de la ciudad de Toledo. Durante una visita al municipio de Toledo, en el norte del departamento, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, inauguró obras cercanas a los seis mil millones de pesos. Dentro de estas se destacan la planta de tratamiento de agua potable, la planta de beneficio animal, placa huellas, adecuaciones al coliseo y también a la estación de policía. Las obras entregadas en Toledo que superan los seis mil millones de pesos, buscan impulsar el desarrollo de este municipio del norte lejano, el cual, a pesar de estar sometido a la ley 550, viene haciendo grandes esfuerzos para cumplir con las comunidades, eso sí, contando con la gobernación como el aliado estratégico para este fin. Vamos a los municipios a trabajar, a mirar cómo van las obras, que hay que acelerar, que hay que ajustar, y naturalmente también a inaugurar obras porque muchas están terminando. A esta inauguración también asistió el diputado Carlos Ríos, quien desde la asamblea también ha hecho su esfuerzo para la consecución de las obras. Vamos a ver cómo se entrega la segunda etapa de una planta de beneficio animal que se la soñaría cualquier municipio del departamento. Además de las obras entregadas, el gobernador se comprometió con otras inversiones, algo que llenó de alegría a la comunidad toledana, quien no paró de aplaudir al mandatario departamental por traer las buenas al municipio de Toledo. Nos van a apoyar con plan maestro de acueducto alcantarillado, con pavimentación de algunas calles, nos van a ayudar con la segunda etapa del escenario multipropósito de la cancha sintética. El gobernador se comprometió en regresar a Toledo en menos de 15 días para abrir la llave de la planta de tratamiento de agua potable, algo que será histórico para este municipio, el cual a pesar de tener acueducto, nunca ha contado con agua para el consumo humano. Desde Toledo, Wilson, Cartagena, para Telantioquia Noticias.